La Estación Locomotora Minero Energética El compromiso del Ministerio de Minas y Energía, el IPSE y la Organización de Estados Ciberoamericanos es llevar energía limpia a las zonas más apartadas del país, gracias a un sistema amigable con el medio ambiente, aprovechando los recursos que la naturaleza nos brinda. ¿Y qué mejor que a través del sol con un sistema de paneles? Los paneles solares fotovoltaicos son módulos que utilizan la energía proveniente de la radiación solar para generar energía eléctrica. Esta es almacenada en un banco de baterías, que proveen de electricidad a las aulas y salones que lo requieran. Este proyecto garantiza la prestación del servicio en escuelas ubicadas en las poblaciones más apartadas de nuestro territorio. Además, contribuye con el medio ambiente de una manera segura y efectiva. Luces para Aprender instaló unos paneles solares con el objetivo de mitigar esa falta de energía a nivel de institución. Es únicamente para el beneficio de los niños. En cuanto al sistema, nos ha servido, ya que algunos niños no conocían siquiera un computador. Y por intermedio de este programa, al menos ya tienen una energía constante en la escuela y han aprendido el manejo ya de los computadores. La dificultad antes de tener panel solar era pésima porque no teníamos comunicaciones permanentes, no teníamos el acceso de estudio a los jóvenes. Nosotros pasábamos muchos trabajos. Por ejemplo, si el profesor se da unos trabajos a nosotros, entonces ¿con qué internet se investiga? Entonces, se pasa así. Entonces, el alumno también, de muchas partes, se pierde. Se pierde en materia. Como uno no ha investigado cómo es Mateo, yo no sé qué, entonces se pierde a uno el año. Pero ya hoy en día nosotros, como ya tenemos mucha facultad para estudiar a uno. Hoy se han beneficiado y se ve que han cambiado un poco de los trabajos que habían pasado a los jóvenes. Nosotros anteriormente no sabíamos qué es Panes Solares y nosotros anteriormente no utilizábamos eso. Nosotros en viernes estamos estudiando, entonces exigimos este Panes Solares. Para nosotros es bueno, para uno hacer unos trabajitos, para uno enviar cualquier mensaje ahí, entonces se envía. Y para los estudiantes también es bueno para investigar unos trabajos, por ejemplo, al profesor se le da unos trabajos, entonces desde ahí, internet, se hace investigaciones. Tenemos tres años de tener Panes Solares, pero también gracias a eso llega el Kiosco Vive Digital. También se vino a colocar el internet. Por eso se ve el beneficio de la comunidad. Si no hay Panes Solares, entonces computador, no hay nada. Entonces pasa, si funciona Panes Solares, entonces ya con el Panes Solares uno, computador, sirve. Sin dejar de lado sus costumbres, la comunidad Emberá Dóvida ha introducido instrumentos electrónicos a sus sonidos tradicionales. La música para ellos es un complemento a su crecimiento educativo. Tenemos la música para el instrumento de este flauta, pero ya hoy en día sale como nueve modelos, como quien dice nueve modelos, entonces ya queríamos aprender todo, a tocar como el batería, piano y bajo. Para poder tocar ese bajo y batería como el piano, entonces necesitamos como el luz y queríamos aprender todo este música para poder tener acá en la comunidad. Con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, el Ministerio de Minas y Energía ha llegado a 103 escuelas ubicadas en los municipios de Acandí, Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Litoral de San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nuki, Ríosucio, Sipí, Tadó, Unguía y Quibdó, ubicadas en el departamento del Chocó, siendo pionero en la implementación de estas energías alternativas. La estación, locomotora mineroenergética.